el culto de adoración a Dios para esta oportunidad, culto evangelístico. Señor nuestras bendiciones, tú eres el que nos salva Señor, el que nos libra de todos nuestros temores Padre, gracias Señor. Hoy vamos a presentar este culto, oh gloria a Dios estamos en el tercer servicio hermano, estamos en vivo, está tiempo de venir aquí a la casa de Jehová. Ven corre a buscar la presencia de Jehová, aleluya, esta es la casa de Dios donde tú recibes sanidad, donde tú recibes liberación. Donde tú recibes salvación, donde tú vienes a recargar la batería espiritual o si tú vienes o frío, tibio, sale caliente de aquí. Ven a buscar la presencia de Dios, aleluya. Señor te presentamos todo lo que vamos a hacer en esta tarde Señor, toma el control de todos Señor, sigue fluyendo Señor de una manera especial. Tú estás aquí Señor desde temprano en la mañana, este es el tercer servicio Señor, donde tú vas a seguir libertando, liberando Señor, aleluya. Oh que tal avanza llegue a la chesquina de Jehová, mira a los músicos, unge su instrumento, unge su garganta, Padre, unge todo, aleluya. Todo lo que te van a servir, mira el mensaje Señor, aleluya, háblanos a través de Él, a cada uno de nosotros. Ministra a tu pueblo Señor y al mundo a través de los medios Señor. Gracias por tu presencia, gracias Señor en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya, el salmista dijo, me alegré, me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. ¿Hay alguien alegre en esta tarde de estar en la casa del Señor? Aleluya. Aleluya. ¡Adoremos a nuestro Dios! Mejor es un día en la casa de Dios, mil años lejos de Él. Perdieron rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Arde mi alma Arde mi alma Arde de amor Por aquel Por aquel que te dio la vida Por eso Por eso le anhela mi corazón Anhela Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando aquí en la casa de Dios Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos juntos su amor Alegraremos su corazón Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios ¿Qué mil años? ¿Qué mil años? Mil años Queremos de Él Prefiero un rincón Prefiero un rincón En la casa de Dios Es que sin ti que somos Señor Que todo el palacio Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Voy conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó El que murió por nosotros Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Nos alegramos Hacemos fiesta Al Dios vivo Que reina por los siglos de los siglos A ti te hacemos fiesta A ti te hacemos fiesta Señor A ti A ti A ti Señor Aleluya Aleluya, aleluya Él es bueno Él es bueno Él es incomparable Aleluya Real, aleluya Amén Aleluya Amén Amén Música Bueno, eterno, tu reino se establecerá Alto y sublime, tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno e incomparable Dios cantando santo, bueno e incomparable Dios, bueno eterno, tu reino se establecerá Alto y sublime, tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra se adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios Dice la palabra de Dios en Isaías 43 Yo hago algo nuevo Dice la palabra del Señor en Isaías 43 19 Yo hago algo nuevo Pronto saldrá luz No lo conocerás Yo, yo nuevamente abriré Abriré caminos en el desierto Y ríos Y ríos brotarán del sequenal Yo no sé cuál es tu situación en este día Yo no sé cómo tú has llegado aquí Yo no soy un motivador No sé hacer eso Pero te puedo decir lo que dice la palabra de Dios Y algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo está por suceder Lo puedes declarar conmigo Algo nuevo Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Por un despertar Algo nuevo nuevo está por un despertar Algo nuevo está por comenzar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por un despertar Aleluya Aleluya Tú eres nuestro anhelo Señor Tú eres nuestro anhelo Tú eres nuestro anhelo Señor Aleluya Cuando todo ya pasó Todo terminó Solo a ti quiero yo Señor Cuando el mundo no pudo llenar mi corazón En ti encontré la paz Señor Mi mayor anhelo Mi mayor deseo Mi mayor deseo Es estar cerca de ti Cada día late mi corazón Un toque de ti Un toque de ti De tu mano Señor Un toque de ti Cuando todo ya pasó Cuando todo ya pasó Todo terminó Solo a ti Solo a ti quiero yo Señor El mundo no pudo llenar mi corazón Es que nunca podrá El mundo nunca podrá Y encontré Solo en ti Solo en ti Señor Solo en ti Señor Mi mayor anhelo Mi mayor deseo Es estar cerca de ti Cada día late mi corazón Cada día late mi corazón Mi corazón por un toque de ti De tu mano Señor Mi mayor anhelo Mi mayor deseo Es estar cerca de ti Es estar cerca de ti Cada día late mi corazón Mi corazón por un toque de ti De tu mano Señor Mi mayor anhelo Mi mayor anhelo Mi mayor deseo Mi mayor deseo Mi mayor deseo Es estar cerca de ti Cada día late mi corazón Corazón por un toque de ti, de tu mano Señor, cuando todo ya pasó, solo a ti quiero yo Señor. Es tu presencia Señor, es tu presencia Señor. ¿Quién como tú Señor? Que como tú en la tierra, oh Señor, hermoso y igualable es tu valor. Nada en este mundo saciará, Jesús tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Solo de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil son. De mis errores eres redentor, en mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Cuando cara a cara le veré. Cuando cara a cara le veré. Nada. Nada en este mundo saciará. Jesús tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús tu presencia es el cielo para mí. Jesús tu copa no se secará. 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 Tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh mi Cristo, oh tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí. Oh tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí. y su presencia por medio de su Espíritu Santo esté en este lugar, si en este día usted no ha saludado al Espíritu Santo, dígale buenas tardes Espíritu Santo, tu presencia está aquí, tu presencia está aquí, pueden sentarse mis hermanos, gracias al Señor, en esta tarde hermosa, maravillosa que el Señor ha hecho, el segundo domingo del mes de abril, vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes, pero muy especial, vamos a darle la bienvenida a los amigos, los amigos son parte importante de este servicio, como estaba diciendo esta mañana, nosotros éramos amigos y gracias al Señor porque al principio me tomó como algunos seis meses visitando, cinco meses visitando, pero al final el Señor me estaba mostrando, es el camino que te toca, es el camino que te toca, mi esposa ahí dando rodillas, pero es una bendición, así queremos ver las manos de los amigos aquí presentes para saludarles y bendecirles, Dios les bendiga, Dios les bendiga, por acá tienen, Dios les bendiga, son muy bienvenidos, yo sé que ustedes van a recibir palabras del Señor que va a edificar sus vidas, pero nuestro mayor deseo es que al final ustedes no salgan por la puerta como amigos, sino como hermanos en Cristo, y yo sé que el Espíritu Santo va a estar trabajando con cada uno de ustedes, pues bien mis hermanos, también vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que a través de los medios, están ahí en sintonía, están escuchando a través de Radio Ben 105.5 aquí en la Romana en el 1200, en Santo Domingo, también a través de Cielo TV Cristiana punto com, ahí tenemos una iglesia cibernética bastante amplia, porque no solamente aquí en República Dominicana, sino también en todos los continentes, porque a través de los medios, el Señor está alcanzando muchas vidas, y nosotros que somos parte del Ministerio de Redes, recibimos esas conversiones a través del Internet, personas que no eran cristianos, pero se toparon ahí, el Señor lo puso ahí, encendió su computadora, y veo ahí Cielo TV Cristiana, déjame ver, no es que déjame ver, no, el Señor ya está tratando, y al final dan ese paso de fe y aceptan al Señor, y así esperamos que sea esta tarde, así que sean bienvenidos todos. Pues bien mis hermanos, esta participación del Ministerio de Redes, el Ministerio que se encarga de darle seguimiento a los nuevos creyentes, pero vamos a pedirle al hermano Juan, que le explique brevemente en qué consiste el trabajo del Ministerio de Redes. Dios le bendiga, ciertamente el Ministerio de Redes es el que se encarga de darle ayuda y acogida al nuevo creyente, ¿cuántos nuevos creyentes tenemos esta tarde? Levante sus manos, los nuevos creyentes, amén, pasen aquí delante por favor, pasen aquí delante, vamos a ver los nuevos creyentes que hay aquí en esta iglesia, ya vinieron un gran grupo esta mañana, me escogí más de los 30 segundos, ya vinieron un gran número esta mañana, pero tenemos nuevos creyentes en la tarde también, pasen mirando para el frente para que la iglesia los conozca, los conozca a todos y a todas, porque estos nuevos creyentes, cada uno de ellos tiene un ministro asignado, o sea, un hermano que le da seguimiento, mire que iglesia nosotros tenemos, una iglesia bendecida, por la gracia de Dios, cuántos nuevos creyentes, ¿verdad que sí? Cada uno de ellos, el Ministerio de Redes se encarga de asignarle un ministro que ore con esa persona que usted ve aquí al frente, que lo enseñe, que lo guíe en el camino, hasta el bautismo, toman sus clases de nuevos creyentes, son dos elecciones muy importantes, ahí se habla del perdón y demás, luego hacen su membresía y luego pasan a las aguas, todos ellos están aquí porque un día fueron tocados por el Señor, ¿verdad que sí? Hermano Bermúdez, ¿qué le parece si nosotros cantamos una canción con los nuevos creyentes? ¿Qué le parece? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ya que están aquí, ellos no, va a ser la primera vez que ellos dijeron, bueno, vamos a cantar en la iglesia, un cántico muy sencillo que va a entonar mi hermano Bermúdez, Tengo un amigo que me ama, así que, hermano Bermúdez. Bueno, el hermano Juan, como ha dicho, buen dominicano, me ha puesto al medio, pero gloria al Señor, gloria al Señor, yo sé que todos los nuevos creyentes han escuchado este canto, igual que toda la iglesia, y yo sé que el coro también va a acompañar, porque nosotros no estamos cantando, pero el Señor está haciendo algo y el hermano Héctor Julio sabe de eso, y va a haber sorpresa a final de año, va a haber sorpresa a final de año con el Ministerio de Hombres. Así que, siervos, vamos a entonar ese corito, Yo Tengo un Amigo que me ama. Bien, vamos a entonarlo todos. Yo Tengo un Amigo que me ama, me ama, me ama, yo Tengo un Amigo que me ama, Su nombre es Jesús, Yo Tengo un Amigo que me ama, un Amigo que me ama, Un Amigo que me ama, me ama, Jesús, Yo Tengo un Amigo que me ama, un Amigo que me ama, Un Amigo que me ama, me ama, Jesús. Lo dice el pastor ahí, te miramos ahí, no sé si pasamos la prueba, pero cantamos, pero lo más importante es cantar para el Señor, es cantar para el Señor, porque el Señor, mire, en su oído ahí, vamos a hacer una oración por estos nuevos creyentes, mis hermanos, sabemos que todo nuevo creyente tiene batalla, tiene situaciones, algunas veces para llegar a las aguas, se lo decimos por experiencia, pero yo sé que cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo cubre a cada uno de mis hermanos, muchas cosas van a suceder, así que vamos a ponerlo en comunión y orar por estos nuevos creyentes. Amantísimo Padre Dios, te alabamos y te bendecimos Señor, te damos las gracias Señor mi Dios y en este momento te presentamos a estos nuevos creyentes, estos nuevos hermanos en la fe, que son parte de tu iglesia Señor mi Dios Padre amado y te pedimos en el nombre de Jesús, de que tú los cubras Señor mi Dios, de que tú los guardes, que tú les ayude a perseverar en el camino de la fe Padre amado Dios y que nunca se aparten de tu camino Señor mi Dios, guárdale, protegele, ayúdala a vencer todas situaciones Padre amado Dios Señor, que tú vayas siempre delante de ellos, quitando toda piedra, todo obstáculo que el enemigo quiera poner delante de ellos Señor mi Dios, Padre que tu Espíritu Santo siempre esté ahí ministrándole, guiándole, para que no se aparten del mejor camino que es Cristo, bendícelos y cúbreles y ayúdale a alcanzar esa nueva meta, que es el bautismo en las aguas, para reconocer públicamente que Cristo es su Señor y su Salvador, gloria a Dios, gloria al Señor, un aplauso a los amigos y a los hermanos, que están aquí delante, pueden pasar a sus asientos, pues bien, este culto es en vivo, todavía estás a tiempo, si alguno está a través de los medios y cree que no hay tiempo, si hay tiempo para venir aquí, tenemos espacio, tenemos asientos disponibles, estamos aquí en la Castillo Márquez, número 74, en la ciudad de la Romana, así que muchas bendiciones, vamos a dejar ahora a nuestro hermano Junior Asa. Gloria a Dios, Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga, saluda el que está a su lado, dígale, Dios te bendiga en esta tarde, gloria a Dios, aleluya, ustedes saben que como cada segundo domingo, nosotros tenemos presentación de niños, y hoy tenemos ahora en la tarde, un niño, una niña, que se llama Adalia Charlot Guerrero Núñez, gloria a Dios que vamos a estar presentando en esta hora, queremos que pasen sus padres con la niña, a Adalia Charlot Guerrero Núñez, la vamos a presentar al Señor en esta tarde, sus padres, ahí vienen con la niña, gloria a Dios, ustedes saben que nosotros, no bautizamos a los niños, sino que oramos por ellos, los bendecimos, porque creemos que el bautismo es algo que se debe hacer, ya cuando uno tiene conocimiento, verdad, de lo que está haciendo, por eso nosotros por los niños oramos, los bendecimos, y cuando ya llegan a la edad adulta, que saben, verdad, que es el bautismo, que significa, y el compromiso que es bautizarse, entonces nosotros los bautizamos, gloria a Dios, el coro, me va a ayudar a cantar ese coro, majestuoso, los niños son, él es, el coro, le guietan, y el ángel, 241, docs, y el coro, 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 Gloria a Dios Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 10 Versículo del 13 al 16 Empezaron a llevarle niños a Jesús Para que los tocara Pero los discípulos reprendían A quienes los llevaban Cuando Jesús se dio cuenta Se ignitó y les dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Es de quienes son como ellos Les aseguro que el que no reciba El reino de Dios como un niño De ninguna manera Entrará en él Y después de abrazarlos Los bendecía poniendo las manos Sobre ellos Eso es lo que nosotros hacemos Cuando presentamos a los niños Los bendecimos Le pedimos a Dios Que los cuide Los cubra Y los proteja Así que yo quiero Que ustedes ahí Extiendan su mano Y me ayuden a orar Por esta niña Que vamos a estar presentando Por Adalia Charlotte Adalia Charlotte Lord Guerrero Que tú la libres Que tú la libres de enfermedades Que tú la libres De todo virus Que tú la libres Señor De cualquier acechanza De Satanás Que tú la libres Del malvado Que tú la libres Del engañador Que tú la libres Del hombre malo Padre amado Y que así como tú Tú tocaste Señor A Jeremías Desde el vientre De su madre Señor Que tú la toques A ella Señor Y que tú la marques Desde ahora Desde su niñez Para usarla Señor Para tu gloria Para tu honra Señor Que ella vaya creciendo En estatura Pero también en sabiduría Señor Porque tú La marcarás Para usarla Para tu gloria Señor Guárdala Para tus alas Guárdala Señor Protégela Donde quiera que ella esté Y donde quiera Que ella vaya Padre amado Y que tus ángeles Siempre estén Alrededor de ella Padre amado También te pido Por sus padres Te pido Señor Que tú le des sabiduría Te pido Señor Que tú los capacites Te pido Señor Que tú los instruyas Para que ellos puedan Señor Darle la enseñanza A Adalía Conforme a tu palabra Que ellos la instruyan Que ellos Señor Se encarguen De darle la enseñanza Que tú pides Señor Que nosotros Le demos a nuestros hijos Señor ayúdalos Señor capacítalos Señor que ellos puedan ser Ejemplos Para Adalía Señor Y que ellos puedan Modelarle Señor Y que Adalía Pueda decir Que vio en ellos Un ejemplo Te lo pedimos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Los niños son Gloria a Dios Son joyas muy preciosas Su amor Joyas muy preciosas Joyas muy preciosas Joyas muy preciosas Joyas muy preciosas Joyas de Jesús Estos niños Sabiendo Señor Sabiendo Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Los hermanos pasan Y con nosotros Nuestro pastor Aleluya Estamos orando Estamos orando Para que el Señor Desarrolle talento ¿Verdad? Aleluya El que pide Recibe Dice la palabra Y el que busca Y el que busca Encuentra A través de Aster De Tricón De Claro Y De Wyn Telecom Saludos para todos Y los que están Por el internet Que el Señor Los bendiga Tenemos Más gente Que sigue Y participa De este culto Fuera de este edificio Que los que están aquí Y este es nuestro Tercer servicio Yo pensaba Ahorita viendo Todo el proceso Que Aquí Se reúnen Tres iglesias Cada domingo Son tres iglesias Porque El primer culto Es una iglesia El segundo Es otra Y el tercero Es otra Y La gloria Sea para el Señor Eso es un privilegio Y a eso Hay que sumarle Entonces La iglesia Que se reúne Por los medios Así que somos Por lo menos Cuatro iglesias En una Para la gloria De Dios Amén Y eso el Señor Lo ha hecho Por su amor Y su misericordia Bueno El 23 ¿Cuántos jóvenes De 50 en adelante Hay aquí? Muchachas y muchachos De 50 en adelante De 50 años En adelante Muy bien Toda esa juventud De 50 años En adelante Le hemos llamado El ministerio De oro Aleluya Porque brillan Y el domingo No sé en qué culto Pero el ministerio De oro Va a estar Haciendo Muchas cosas Pero el 23 Tenemos un evento Muy importante Que se llama La viudez El divorcio Y la soltería En la edad De oro Es una conferencia Pero también Es una coinonía Es un tiempo De compartir Cristiano Y yo sé Que va a ser De bendición Venga por favor No se quede En su casa Participe Le he dicho A los hermanos Que hay que comenzar A tiempo Para terminar A tiempo Porque este es un ministerio Que le gusta Acotarse temprano Entonces Va a ser De bendición Al final Pueden inscribirse Y participar Los días 28 Al 30 Estaremos celebrando El 22 Aniversario De Radio Ben Romana Como Si fuera Como si fuera ayer Siempre que Llega esta fecha Me recuerdo El día Que yo venía Con la torre De antena En un camioncito De Aijasus Rojo Para instalar A Radio Ven aquí Yo nunca Me había montado En un vehículo Más incómodo Que esa cosa Cuando eso No estaba La autovía Era la otra Carretera Hermano Todavía yo siento Yo siento Los golpes De los hoyos Aquí Yo no sé Si esos camioncitos Siguen tan incómodos Como antes Pero de verdad Que Pero Recuerdo eso Con gozo Y con alegría Porque Dios Dios ha hecho Tantas cosas Radio Ben En la Romana Ha sido Muy fructífera Dios La ha usado Para Que muchas almas Vengan a los pies De Cristo Dios La ha usado Para Llevar orientación Espiritual A mucha gente Y también Dios La ha usado Para Multiplicar El trabajo Que el ministerio La batalla De la fe hace Llegó Radio Ben Parió Mahanaim Y parió Cielo TV Así que Es un buen vientre Amén Para la gloria Del Señor ¿Verdad? Así que Tenemos un gran reto Tenemos un reto Poderoso Radio Ben Se multiplica Este año Hay otro parto Y Vamos a estar Ampliando Nuestra señal En cuatro puntos Del país Ya yo he estado Dando detalles Y Necesitamos Lograr eso No hemos metido En fe Pero es un proyecto De aproximadamente Seis millones De pesos Y Honestamente Si lo hubiéramos Visto en el plano Humano Ni arrancamos Pero He aprendido Que uno Cuando Dios Le abre la puerta Tiene que entrar Hermano Yo no he entrado Por todas las puertas Que Dios me ha abierto Precisamente Precisamente Ayer Venía yo Pensando en eso Porque venía Escuchando Una emisora Que a mí me la ofrecieron Hace unos años En el Cibao Y fui la primera Persona que me la ofrecieron Me pidieron Me pidieron 25 millones De pesos Y Yo no quise Yo no Yo ni siquiera Le entré Un día salí Para el banco Dique a ver si el banco Se atrevía A prestármela Y antes de llegar A la oficina Del banco Me devolví Porque yo dije 25 millones De pesos Y con que fuerza Y déjeme decirle Yo entendí Que Dios me abrió Esa puerta El problema Que yo tuve miedo Y no entré Porque si Dios Abre una puerta Después que la abre Lo que está esperando Que tú entres Para entregarte El recurso Que tú necesitas Para estar ahí He aprendido Eso después Y quiero decirle Que estas son puertas Que Dios ha estado abriendo No todo lo que a ti Se te ocurre Es puerta Que Dios abre No todo lo que te ofrecen Es puerta Que Dios te abre Ahora uno sabe Cuando Dios abre Una puerta Una de las cosas Es que tú No has hecho Nada Para que se abra Y lo que se abre Es para engrandecer El nombre del Señor Y no el tuyo Y estamos orando Porque En el 50 aniversario Dios me dio Una palabra Profética De que nos íbamos A multiplicar En los medios Y hace de eso Cuantos años Dos Y algo Y nos estamos Multiplicando Porque hay un señor Por ahí Por ahí Que dice Que tiene 80 Emisoras De radio En el país Y no sé Cuantos Los repetidores De canales De televisión Si ese señor Tiene todo eso Para Sus asuntos Cuanto más Cuanto más La iglesia Del señor Para predicar El evangelio Cuanto más Cuanto más Cuanto creen Que debemos tenerlo Este país Necesita Cristo Este país Necesita De Dios Y yo creo Firmemente Que es el tiempo De que Dios Se manifieste Y es el tiempo Del gran avivamiento Dios está obrando Dios está obrando Yo venía Chequeando El espectro Del Cibao Ayer estábamos En Santiago Y Venía chequeando El espectro Y me encontré Como con 10 O 15 Emisoras Con programación Evangélica No No necesarias Emisoras Evangélicas Sino Evangélicos Con programas En emisoras Y en eso En el Cibao Central Eso es Algo Milagroso Dios está Obrando En la cuna De los Curantismos Religiosos Aquí en este País Donde el evangelio No crecía Está Creciendo Amén Y un saludo Para toda la gente De Santiago Que nos Manifestaron Ayer Que nos Ven Continuamente Por cielo TV Que Dios Bendiga Todos esos Pastores Con los que Nos vimos Y hermano A una sola voz Todo el mundo Testificándonos Que se goza Que son Bendecidos Que lo oculto De aquí Si son Bueno Y todo eso Porque lo ven Por cielo TV La gloria Sea para el Señor Amén Aleluya Yo creo Que Dios Está Obrando Y Seguirá Obrando Y veremos Más gloria De Dios En esta Historia Amén Lo mejor Está Por llegar Ponte de pie Iglesia Dios Dios Está Obrando Dios Está Obrando Y la Iglesia Ahora La Iglesia Ahora El arma De la Iglesia En la Oración El arma De la Iglesia En la Oración Falta Algo La Iglesia Ahora Hay Un Problema La Iglesia Ahora Hay Una Necesidad La Iglesia Ahora Se Levante El Infierno La Iglesia Ahora Cántalo Conmigo Dios Está Obrando Aunque Te Sientas Solo Te Dice Nunca Dios Está Obrando Él Él Está Obrando Dios La Puerta Se Abrirá Tu Respuesta Llegará Como Él Dijo Y Yo Sé Vamos Vamos Dilo Aleluya Yo No sé Si tú Sientes Que Dios Está Obrando En tu Vida Yo No sé Si tú Sientes La Brisa De que Dios Se Está Moviendo Oh Pero En el Nombre De Jesús Si No Se Movía Nada Hoy Tiene Que Comenzarse A Mover Habrá Alguien Aquí Que Crea Lo Que Estoy Diciendo Vamos Vamos Él Está Obrando Aleluya Óyeme El Pueblo De Dios Es Un Pueblo Que A La Luz De La Gente Normal De La Calle Dice Tan Loco Porque Ellos No Entienden El Lenguaje De La Fe El Lenguaje De La Fe Dice Dios Está Obrando La Razón Te Daño En Tu Vida Pero Tú Sigue Creyendo Dios Está Obrando Y El Que Te Ve Dice Se Volvió Loco Botó La Tercera Y Tú Sigue Creyendo Dios Está Obrando Porque Lo Que Tú Estás Diciendo No Es En Función De Lo Así Que Si Tú Entiendes Lo Que Te Acabo De Decir Vamos A Cantar El Coro Otra Vez Pero Tú Lo Vas A Decir Con 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 Que Crees Por Lo Que Dios Ha Prometido Por Las Evidencias Que Tiene De La Manifestación Pasada De Dios En Tu Vida Si Él Lo Hizo Tengo La Certeza Que Ahora Lo Va A Ser Vamos A Cantarlo Con Fuerza Nos Juntamos Todos Juntos Y Decimos Dios Está Obrando Dios Está Obrando En Toma De La Mano Le Dice Estoy Contigo Dios Está Obrando Levanta Tu Mano Al Cielo Y Dilo Conmigo Aleluya Dios Está Obrando Yo Lo Creo Yo Lo Creo He Sentido De Parte Del Espíritu Santo En Este Momento No Estaba En Mi Agenda Pero Todo El Que Tiene Negocios Estancados Respuestas De Negocios Detenidas O En Pausa Yo No Sé Cuánta Gente Tiene Asuntos Vinculados Con Tu Actividad Productiva Si Hay Algo Que No Ha Terminado De Pasar Si Hay Algo Que Debió Estar A Un Nivel Y No Está Si Hay Una Venta Que Se Trancó Y No Sucedió Yo Quiero Que Vengan Al Altar Ahora Vamos A orar Porque En el Nombre De Jesús Eso Se Va A Liberar Para La Gloria Del Señor Aleluya 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 Ustedes Van A Testificar Ustedes Van A Contar Porque A Muchos De Ustedes Mañana A Primera Hora Los Van A Llamar Y Esta Semana Será Una Semana De Sorpresas En El Plano Humano Pero Será De Testimonio Por Lo Que Dios Hace Vuelvo Y Les Repito No Estaba En Mi Agenda Hacer Esto Ahora Lo Sentí Como Cuando Uno Siente Un Flechazo De Dios Como Que Algo Estaba En El Aire Y El Espíritu Santo Lo Señaló Quiero Que Toda La Iglesia Extienda Su Mano Hacia Acá Señor Aquí Estamos Yo No Tengo Conocimiento De Nada De Lo Que Mis Hermanos Tienen Delante De Tu Presencia Yo No Tengo El Detalle De Lo Que Ellos Te Han Dicho En Sus Oraciones Tampoco Tengo Noticias De Lo Que Eso Pueda Representar En Su Vida Pero Tú Lo Conoces Tú Lo Sabes Señor Y Yo Te Pido En Esta Hora Que Conforme Me Has Movido Para Orar Manifieste Tu Poder En La Vida De Ellos Esos Planes Esos Proyectos Esos Propósitos Están En Tus Manos Yo Te Pido Que Te Manifieste Ahora Que Hoy Mismo Cosas Comiencen A Suceder Que Hoy Mismo Respuestas Comiencen A Llegar Y Que El Domingo Que Viene Ellos Puedan Decir Pastor Dios No Solamente Está Obrando Ya Dios Obro En Mi Vida Tengo Que Testificar De La Grandeza De Su Poder Actuando En Mi Favor Señor Jajabas Andara Caya Abas Abre Los Cielos Señor En El Nombre De Jesús Declaro Por Fe Que Verán Tu Gloria En Esa Necesidad En Ese Tema Importante En Ese Reto Que Tienen Por Delante En El Nombre De Cristo Vete A tu Haciendo A tu Haciendo Cantando Obrando Dios Está Obrando Aleluya Cuando Te sientes Solo Te Padre Voy a Hablar Tu Palabra Un En Mis Labios Mente Y Corazón Para Ministrar La Palabra Oportuna Que Sale De Ti Para Este Pueblo Y Lo Que Están Por Los Medios Señor Te Necesitamos Dependemos De Ti Espíritu Santo Para Hablar La Palabra De Dios Danos La Expresiones Ideas Entendibles Para Que El Pueblo Reciba El Mensaje Señor Te Pido Que Esta Palabra No Retorne Vacía Sino Que Toque Los Corazones Que Produzca Confrontación Espiritual Que Traiga Arrepentimiento Que Traiga Sanidad Que Traiga Liberación Que Traiga Avivamiento Espiritual En el Nombre De Jesús Declaro Por Fe Que Así Será Para Tu Gloria Y Tu Honra Amén Amén Quiero Invitarle A Buscar En el Libro De Salmos Capítulo 24 Aleluya Salmos Capítulo 24 El Libro De Los Salmos Es Un Libro Bien Fácil Está Más O Menos A La Mitad De La Biblia Que Usted Lo Encuentra Muy Sencillo Gloria a Dios Reiteramos La Bienvenida Para Los Amigos Que Están Con Nosotros Salmo 24 Verso 1 Dice La Palabra De Jehová Es La Tierra Y Su Plenitud El Mundo Y Los Que En Él Habitan Porque Él La Fundó Sobre Sobre Los Mares Y La Afirmó Sobre Los Ríos Quien Subirá Al Monte De Jehová Quien Permanecerá En Su Lugar Santo El Limpio De Manos Y Puro De Corazón Que No Ha Elevado Su Alma A La Vanidad Ni Ha Jurado Con Engaño Amén Pueden Sentarse Aleluya Gloria a Dios Con Con la Ayuda Del Espíritu Santo Quiero Ministrar O Predicar Con El Tema La Lista De Los Que No Entrarán Número Dos Uno De Los Retos De Tener Varios Cultos Es Que Para Poder Ser Coherente O Para Poder Llevar La Iglesia Pareja En Lo Que Uno Tendría Que Predicar En Todos Los Cultos Cada Vez Que Predica Y Esa Demanda Física A Vez No Es Tan Fácil Sobre Todo Cuando En El Caso Nuestro Tenemos Una Dinámica Intensa Durante La Semana También Esta Mañana Me Decía Uno De Los Hermanos Pastor Que Mensaje Fue Que Pusieron Ayer En La Radio Yo No Lo Había Oído Y Cuando Me Decía Eso Yo Digo Bueno Es Que Hay Muchos Mensajes Que Parte De La Iglesia No Lo O O O O Porque Una Cosa Es Predicar El Jueves Otra Es Predicar El Domingo En La Mañana En El Segundo En El Tercero Y Usted Viene A Uno Específico Y De Más Creo Que Fue En La Mañana El Pasado Domingo Que Yo Hablé De Esta Lista Y Prediqué Con El Tema La Lista De Los Que No Entrarán Número Uno Ese Mensaje Lo Predicamos Si mal No Recuerdo El Pasado Domingo En La Mañana Y Hacíamos Referencia Y lo Hago A modo De Recapitulación Hacíamos Referencia A Una Lista Que Presenta El Apóstol Pablo En Gálatas Capítulo 5 Verso 16 En Adelante Donde Él Establecía Que Los Que Hacían Las Obras De La Carne Como La Fornicación La Impureza El Desenfreno La Idolatría La Hechicería Las Enemistades Los Pleitos Los Celos Las Ira La Contienda La Disensión La Envidia La Borrachera La Orgía Y Cosas Semejantes A Estas Él Dice En El Verso 21 Los Que Hacen Tales Cosas Les Advierto Como Ya Lo Hice Antes Que No Heredarán El Reino De Dios Y Decíamos En Esa Oportunidad Que Esta Advertencia Que Hace El Apóstol La Iglesia Del Señor Tiene Que Tenerla Presente Porque Sobre Todo En Un Tiempo Como El Que Vivimos Que Se Promueve Tanta Mentira Tantas Tantas Cosas Raras Alrededor De La Fe Y En Contra De La Fe Muchas Veces Hay Gente Creyendo Promesas O Creyendo Filosofías Que No Le Van A Llevar A Ningún Sitio En Su Relación Con Dios Y Los Únicos Que Tienen La Autoridad Espiritual Para Decirlo Son Los Que Conocen La Palabra De Dios Y Han Sido Comisionados Por El Señor Para Darla Conocer La Gente Acepta Cualquier Mensaje Cualquier Enseñanza Sin Analizarla Esa 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 Característica De Este Tiempo La Gente Coge Cualquier Cosa Y Lo Asimila Siempre Y Cuando Tú Se La Ponga Fácil Para Relacionarse Con Dios Siempre Y Cuando Tú Le Ponga El Camino Manejable Las Cosas Accesibles Todo Lo Que Se Promueva En Cuanto A Una Relación Con Dios Que No Implique Compromiso La Gente Te Lo Acepta Hoy En Día Si Tú Le Dices Que Que Tú Puedes Ir Al Cielo Y Lo Único Que Tú Tienes Que Beber Te Un Refresco Rojo Y Más Nada Deseo De Beberte Un Refresco Rojo Que Ya Con Eso Ya Tú Vas Al Cielo La Gente Te Va A Seguir Y Va Asimilar Eso Porque Un Refresco Rojo Cualquiera Se Lo Bebe Y Como Te Están Diciendo Que Si Quiere Lo Toma Y Si No Lo Deja Y También Te Va Ir Bien La Gente Cree Que La Relación Con Dios Va En Esos Términos Y Todos Estos Engañadores Del Último Tiempo Promueven Cosas Tan Locas Como Esa Pablo Dice A Los Gálatas Los Que Participan De Estas Conductas Que Son Obras De La Carne Cosas Que La Mayor De La Gente Hace Con Frecuencia Y La Crea Esta Buena Fornicación Impureza Desenfreud La Triechicer Y Enemistades Y Me Llamó Mucho La Atención Porque Cuánta Gente Que Dice Que Ama Dios Enemiguito De Otro Cuando Yo Era Niño Te Hacían Así De Lejos Y Ya Tú Sabía Yo No Sé Si Los Muchachos Todavía Lo Hacen Pero Yo Sé Que Cuando Yo Era Niño A A Veces Tú No Habías Tenido La Oportunidad De Discutir El Tema Y De Lejos Te Hacían Así Y Ya Tú Sabías Que Era Que Te Estaban Diciendo Enemigo Pero Dice Aquí Que Las Enemistades Los Pleitos Cuánta Gente Pleitera Cuánta Gente Inflamable Celos Iras Contiendas Disensiones Envidia Borrachera Orgía Y Si Se Quedó Algo Dice Cosas Semejantes Como Estas Y Yo Hablaba De Esa Lista Porque Esa Lista Hay Que Tenerla Presente Hay Que Tener Presente Esa Lista Porque Esa Lista Es De Los Que No Entrarán Quien Hace Eso Puede Garantizar Que No Entrará Al Reino De Dios Meditando Sobre Eso El Espíritu Santo Me trajo A este Pasaje Del Salmo 24 Y Ciertamente Me siguió Ministrando En la Línea De lo que Había Hablado El Domingo Pasado Y Dije Pero Aquí Hay Otra Lista Y Comencé A Hacer El Ejercicio A Través De Toda La Escritura Y Hay Muchas Listas En El Mismo Sentido En La Misma Dirección Con La Misma Intención El Salmista David Entra En Un Momento De Reflexión En Este Salmo Porque Los Salmos Expresan Espontáneamente Lo Que Los Salmistas Sentían Hay Salmos Que Expresan Lo Que Sentían En Tiempo De Alegría Hay Salmos Que Expresan Lo Que Sentían En Un Momento De Profunda Tristeza Hay Salmos Que Expresan Lo Que Sentían Cuando Estaban Bajo Amenaza Hay Salmos Que Expresan Cómo Se Sentían En Un Momento De Gozo Y Hay Salmos Que Expresan Como Este Lo Que Sentían En Un Momento De Meditación O Reflexión Profunda Aquí Después De Reconocer La Grandeza De Dios Y Su Dominio Sobre Toda La Creación Comienza El Análisis Que Yo He Configurado Como Una Lista A Partir De La Pregunta ¿Quién Subirá Al Monte De Jehová? Él Está Meditando Los Analistas Bíblicos No Están Seguros En Que Momento David Escribe Estas Palabras Hay Algunas Especulaciones Pero No Pueden Dar El Momento Específico Pero Es Un Momento De Reflexión De Un Hombre Que Había Tenido Experiencias Con Dios Que Había Pasado Por Procesos En La Vida Que Lo Habían Marcado Y Que Había Disfrutado De Una Buena Relación Con Dios En Un Tiempo Y Había Mordido El Polvo De La Derrota Espiritual Es un Hombre Que En El Momento Que Escribe Este Salmo Está Expresando Lo Que Siente Y Puede Reflexionar En Lo Que Había Sido Su Vida Y En Lo Que Era Una Relación Con Dios Y A Mi Me Gusta Eso Porque Ayuda A Traer Entendimiento A Los Que Podemos Leerlo Y Conocerlo A La Distancia De Los A ¿Quién Subirá Al Monte De Jehová David No Está Hablando Literalmente De Un Monte No Está Hablando De Subir A Jerusalén Porque Estaba Bajo El Dominio Tenía El Dominio De Jerusalén No Estaba Hablando De Ningún Monte Conocido O De Los Conocidos En Su Batalla Dentro De La Palestina Específicamente Él Se Está Refiriendo Al Trono O Presencia De Dios Lo Que Podríamos Señalar Como El Cielo La Morada Del Creador Podríamos Traducir La Expresión Del Verso 3 Aquí ¿Quién Subirá Al Monte De Jehová Como ¿Quién Puede Subir O Entrar En La Presencia De Dios ¿Quién Podría Llegar Al Cielo ¿Quiénes Son Los Que Califican Para Entrar En El Lugar Santo Dice David Él Está Reflexionando Él Unas Condiciones Que Para Él Son Indispensables Para Entrar En La Presencia Del Señor Y Esta Es Mi Segunda Lista Esta Es Mi Segunda Lista Porque David Está Tipificando O Clasificando Y Comienza Con Lo Primero Dice Quien Entrará Lo Primero Que Le Viene A Partir De La Experiencia Es Decir El Limpio De Mano Limpieza De Mano Que Significa Eso Limpieza De Todo Lo Que Ofende A Dios De Lo Que Hace Daño Al Prójimo Y Contamina El Propio Sujeto Es Limpieza Exterior Quien Subirá Al Monte De Dios Quien Entrará En La Presencia Del Señor Quien Irá Al Cielo El Que Tiene Sus Manos Limpias El Que Ha Limpiado Sus Manos El Que No Ha El Que No Exhibe Su Cieza Espiritual El Que No Exhibe Daño El Que No Usa Su Mano Para Matar Para Destruir Para Herir Para Romper Para Dañar A Otro Quien Entrará El Dice Tiene Que Ser Alguien Con Sus Manos Limpias Que Su Práctica De Vida Que Su Vida Diaria No Lo Lleve A Estar Produciendo Daño Ni Muerte Ni Dolor A Los Demás Que Que Ofenda A Dios Haciendo Daño Al Prójimo Hay Mucha Gente Que Tienen Sus Manos Muy Sucias Hay Gente Que Salen A Matar Hay Gente Que Golpean Constantemente Diariamente A Gente Indefensa Hay Gente Que Roba Y Le Quita El Sudor De Su Frente O El Fruto De Su Trabajo A Un Inocente Hay Gente Que Amenaza Con Sus Manos Y Produce Daño Pero David No Se Queda Ahí Y Dice Quien Entrará Dice El Limpio De Manos Y También Puro De Corazón Pureza De Corazón Ahora No Está Hablando De Lo Exterior Está Hablando De Lo Interior Y Se Refiere Aquel Que Entrará En La Presencia De Dios Debe Ser Alguien Con Un Corazón Sincero Debe Ser Alguien Nuevo Hecho Nuevo Por La Gracia Mediante La Fe Y Conforme A La Imagen Y La Voluntad De Dios Debe Ser Alguien Que Este Puro De Corazón Puro De Corazón Eso Va En En Sintonía Con Lo Que Pablo Presenta En Gálatas 5 Cuando Entonces Pasa La Parte Del Fruto Del Espíritu Cuando Usted Compara Ve La Afinidad Entre Los Conceptos Que Están Planteando Pablo Y David No Se Conocieron Siglos Diferentes De Existencia Común La Relación Con Dios Pureza De Corazón Dice David Corazón Puro Gente Que Este Purificado Por Dentro Usted Me Dirá Pero Pastor Nadie Ha Nacido Tan Puro Así Porque Mire Hasta Los Muchachitos Hacen Maldades Los Nenes Chiquitos Hacen Maldades Pero David No Era un Flycito Al Quecher No Era un Manso Un Manso Muchachito Había Sido Un Hombre De Batallas Él Estaba Hablando De Aquel Que Es Purificado Por El Espíritu De Dios Y Su Naturaleza Es Cambiada Para Generar Pensamientos Buenos Benigno Puro De Corazón Es Alguien Que No Alberga Maldad Contra El Otro Puro De Corazón Es Alguien Que No Genera Daño No Cabila Daño No Es Maquiavélico Hay 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 Que Son Peligrosa Porque Usted Ve Nunca Lo Ve Tirando Una Piedra Pero Siempre Están Planeando Su Fusilamiento Y Diciendo Cositas Que Desatan Incendio De Repente Viene Alguien Y Se Encuentra Con Un Amigo Una Amiga Hola Muchacha Cuanto Tiempo Oye Yo Si No Te Vería Oye Yo Te Quiero Mucho Y Por Que Tú Tú No Me Tiras Ni Siquiera Por Whatsapp Y Yo No Sabía De Ti Y El Malicioso El Impuro De Corazón Está Al lado Ve El Escenario Ve El Encuentro De Las Dos Amigas O Los Dos Amigos De Antaño Que Se Reencuentran Y Se Celebran El Encuentro Y Después Que Se Separan Le Dice Y Tú Cree En Él Tú Crees Que Fue Sincero Eso Que Te Dijo No Ha Tirado Una Piedra Pero Sembró Una Duda Inmediatamente Tú Comienza A Dudar Del Abrazo Que Te Acaban De Dar Yo Oí Como Que Él No Le Están Yendo Viendo Negocio Cuidado Yo No Sé Nada Pero Yo Fuera Tú Me Cuidara Usted Ve El Veneno Ahí Es 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 Son Gente Con El Corazón Impuro Porque Dos Gente Que Se Saluden Bendito Dios Si Es Por Maldad Que Viene Déjalo Que Disfrute El Gozo Del Reencuentro Aunque Sea Déjalo Que Disfrute El Momentito Placentero Que Tuvieron Al Encontrarse Después Pero De Una Vez Empieza A Generar Eso Eso Que Te Dijo Mira Fulano Es Amigo Tuyo Por Lo Que Tú Representas Si Eso Nada Se Parece Al Diablo Allá Capítulo 2 Tú Viajó Así Job Eso Por Lo Que Tú Le Das Señor Porque Así El Diablo Es El Mismo Usa El Mismo Librito En Todas Las Épocas De La Vida David Dice Quien Entrará El Puro De Corazón El Que Por Dentro Este Bien Y Yo Creo Que Eso Es Una Disposición Que Hay Que Tomar Para Poder Ser Puro De Corazón Porque El Sistema No Te Deja Ser Puro De Corazón Las Cosas Que Pasan En El Mundo La Forma De Pensar Del Mundo No Te Deja Ser Puro Tú Tienes Que Ejercitarte En La Pureza Y Cuando Vengo Un Venenoso A Meterte Cosas En La Cabeza Tú Tienes Que Decir No Yo No Creo Eso Yo Voy A Creer Lo Que Yo He Creído De Esa Persona Porque Esa Persona Es Mi Amiga Pase Lo Que Pase Y Hasta Que Se Demuestre Lo Contrario Sigue David Con Su Lista Y Dice No Haber Alzado A Lovano Su Alma Quien Entrará A La Presencia De Dios El Que No Ha Alzado A Lovano Su Alma Alzar El Alma Equivale A Dirigir El A A Algo Es Es Esta Expresión Designa Primordialmente Los Ídolos Alzar Su Alma A Lovano Se Refiere Aquel Que No Ha Puesto Su Confianza En Dioses Falsos En Dioses Errados En Esperanzas De Tradiciones Y De Religiones Que Le Sirven A Los Demonios Aquel Que No Alza Su Mano O No Levanta Su Alma A Esas Cosas No Haber Alzado A Lovano Su Alma El Que No Ha Renunciado A Dios Poniendo Su Confianza En Cosas Que No Son Dios Y La Cuarta Cosa Que Menciona David Dice Quien Subirá Al Monte De Dios El Que No Ha Jurado Con Engaño Es decir No Haber Defraudado Al Prójimo Mediante Un Acto Religioso Como Es Subir Al Monte De Jehová Donde Tenemos Que Subir Es Es Necesario Hacer Un Es Es Y David Dice Aquí Quien Subirá El Que Se Haya Comprometido De Tal Manera Que No Se Haya Sometido Que Que No Se Deje Arrastrar Por Esas Conductas No Haber Jurado Con Engaño Es Cuando La Gente Dice Mira Por Dios Que Yo No Hice Eso Por Dios Que Yo Soy De Esta Manera Por La Virgencita Santísima Y Ellos Saben Que Están Hablando Con Lo Que Sea Lo Dicen Jurando Con Engaño Porque Su Dios Es Su Propósito El Objetivo Si Es Dinero Es Dinero Si Es Un Puesto De Poder Es Poder La Clase Política Tiene Mucho Con Eso Yo He Visto Que La Clase Política De Nuestro País Que La Que Más Conozco Pero También Por Lo Que Uno ve En Los Medios También De A Un Culto Con Evangélico Hasta Hablen Lengua Y Cuando Va A La Basílica Hace Tod Su Seña Más Que Un Tráfico Porque Al Final No Creen Nadie Lo Que Está Detrás De Sus Intereses David Dice ¿Quién Subirá El Monte De Jehová El Que No Hace Juramento Con Engaño Hermanos Y Amigos Si Hacemos Un Ejercicio Comparativo De Las Conclusiones Del Salmista Nos Daremos Cuenta Que Son Coherentes Con Los Principios Morales Y Espirituales Revelados Por Dios Desde Siempre En Su Mandamiento La Limpieza De Mano Es Hablar De Limpieza De Todo Lo Que Ofende A Dios Y Puede Dañar Al Prójimo La Pureza De Corazón Es Hablar De Tener Buenos Pensamientos Y Sentimientos Hacia Dios Y Hacia El Prójimo No Haber Alzado Su Alma A Lo Vano Significa Que No Tiene Su Confianza En Nada Ni Ni Nadie Ni Nadie Dios Y Por Último Dice No Haber Defraudado Al Prójimo Con Un Acto Religioso Que También Se Convierte En Una Ofensa A Dios Todo Esto Se Conecta Directamente Con Los Dos Grandes Mandamientos Que Jesús Simplificó La Ley Ama Al Señor Tu Dios Sobre Todas Las Cosas Y Con Todas Tus Fuerzas Y Ama A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Jesús Lo Resumió Ahí Quien Subirá Al Monte De Jehová Quien Entrará A La Presencia Del Señor El Que Ame A Dios Sobre Todas Las Cosas Y Ame A Su Prójimo Como A Sí Mismo En Eso Se Resume Esa Lista Hermanos Este Ejercicio Que Hemos Hecho A La Luz De La Palabra Por Contraste Nos Permite Identificar Los Que No Entrarán En La Presencia De Dios Y Eso Es Algo Muy Importante Porque Como Decía La Semana Pasada La Gente Tiene Que Saber Que Si Asume Un Estilo De Vida Eso Tiene Consecuencias El Mundo Tiene Que Saber A Que Se Expone El 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 Tiene Tiene Que Saber Que El Camino Que Toma Tiene Un Final Hoy Yo Me Asombro Al Ver Que La Gente No Quiere Hablar Del Final La La Gente Quiere Entretenerse Y Cuando Uno Le Dice Ven Vamos A Hablar De La Vida Después De La Muerte No Me Amar Que El Día Vamos Hablar Que Va A Pasar Contigo El Día Que Tú Te Mueras Pastor Si Usted Amigo Mío No Me Atrate Ese Tema Pero Lo Cierto Es Que Hay Que Estar Claro Que En Este Ejercicio El Salmista Nos Permite Identificar Los Que No Entrarán En La Presencia De Dios Y Eso Es Importante En Primer Lugar Porque Define Nuestra Situación Si Tú Estás Haciendo Lo Que Hacen Los Que No Van Entrar Nunca Espere Que Tú Vas A Entrar Si La Biblia Dice Que Es El Puro De Corazón Que Va Entrar Que Es El Limpio De Mano Que Es El Que No Levanta Su Mano O No Pone Su Levanta Su Alma En Alabanza Dios Es Falso Que No Es El Que Hace Juramento Con Engaño Si La Biblia Dice Eso Tú Tienes Que Prestarle Atención Porque Porque No Vas A Entrar Si No Le Presta Atención No Entrarán En La Presencia De Dios Y Eso Es Importante Porque Ahí Se Define Si Tú Eres Uno Que Vive Con Malos Juicios Contra Todas Las Personas Si Tú Vive Descalificando A Todo El Mundo Si Tú Porque Está Detrás De Hasta Por Zambalá Tú No Vá Entrar Porque Dios No Es Relajo Y Mi Deber Como Hombre De Dios Es Decirte La Verdad Aunque No Te Guste Tienes Que Saber Cuál Es Tu Situación En Segundo Lugar No Se Puede Vivir Ignorando Deliberadamente O Intencionalmente Que Pasará Con Nosotros En La Eternidad La Gente Tiene Que Saber Que Hay Después De Aquí Hay Muchos Que Lo Han Tratado De Resolver Diciendo Cuando Uno Se Muere Con Tierra Tiene Es Verdad El Cuerpecito Con Tierra Tiene Y Tu Espíritu Y Tu Alma A Donde Va A Ir Que Pasará Contigo No Ahí Se Acabó Ahí Se Acabó Ahí Es Que Empieza Aquí Estamos Jugando Ahí Entonces Comienzan Las Cosas Serias Porque Aquí Podemos Decidir El Rumbo Pero Después De La Muerte No Hay Rumbo Que Decidir Aunque No Querramos Tendremos Que Pensar En En Eso Fuimos Creados Con Estas Características Hay Gente Que No Quiere Que Le Hablen De La Eternidad Hay Gente Que No Quiere Que Le Hablen De Que Va Pasar Cuando Mueras Hay Gente Que No Quiere Que Se Traten Esos Temas ¿Por qué? Porque Aunque No Quieras Tendrás Que Pensar En Eso Fuimos Creados Con Esas Características Aún Cuando Nadie Nos Hable Del Tema En Nuestro Interior Sentimos Que Las Cosas Están Pendientes De Definir O Arreglar Ante Un Eventual Paso A La Eternidad Usted No Ve Que La Gente Cuando Va A La Funeraria Está Serio Y Mucho Están Preocupado Es Más Hay Gente Que Llega A Un Extremo Que Dice No No Me Toquen Ese Tema Y Tú Le Dices Pero Bueno Fulano Era amigo Tuyo Si Pero Ya No Me Hable Sobre Todo Cuando Uno Pasa A Determinada Edad Y Empiezan A Morirse Los Amigos Don Y Usted Supo Quien Se Murió Fulano Fulano Recuerdo El Morirse En Un Año Se Murieron Dos Y Cuando Quedaban Dos Ese Señor Estaba Muy Preocupado Nada Más Faltaban Dos Y Dice Ya De Los Se Se Murieron Cuatro Y Quien Va Después Y El Señor Pero Déjeme Decirle Se Murió El Otro Hermano Y Ya Usted Sabe Cómo Se Puso El Caballero El Otro Soy Yo Ya No Quedan Más Y La Gente A Ve Se Cae En Un Estado Que No Quiere Que Les Hablen De Muertos Sobre Todo Cuando Ha Visto Cosas Pasando Alrededor De Su Vida Y Dice No No Si Tú Me Amas Si Tú Me Quieres Si Tú Eres Pana Mío No Me Trate Ese Tema Y Yo Quiero Decirle A La Gente La Lista Está Hecha Quien Subirá A La Presencia De Dios El Limpio De Mano Y Puro De Corazón El Que No Eleva Su Alma A Cosas Vanas Y El Que No Hace Engaño Quien Subirá A La Aun Cuando Nadie Te Hable Del Tema Hay Algo Que Uno Siente Dentro De Si La Gente Muchas Veces Está De Espalda A Lo Que Agrada O No Agrada A Dios Y Viven Como Que Viven En Otro Mundo Pero Comienza A Llegar Esa Preocupación A Veces Cuando Se Acuestan Y He Conocido Caso De Gente Que Consume Pastillas Y Y Cosas Que Medio Lo Droguen O Lo Ceden Porque Cuando Llegan Esos Momentos Que Piensan En Lo Que Puede Pasar Después De Esta Vida Caen En Crisis Por La Inseguridad Que Tienen Yo Estoy Aquí Para Quitarte Esa Inseguridad Y Decirte Lo Que Hay Quien Subirá A La Presencia De Dios El Limpio De Mano El Puro De Corazón El Que No Alza Su Alma A Cosas Vanas El Que No Jura Con Engaño En Segundo Lugar La Ignorancia No Te Sonera De Responsabilidad En Tu Destino Eterno Hebreos 9 27 Dice Entonces Como Está Establecido Que Los Hombres Mueran Una Sola Vez Y Después El Juicio Así También Cristo Fue Ofrecido Una Sola Vez Para Quitar Los Pecados De Muchos La Segunda Vez Ya Sin Relación Con El Pecado Aparecerá Para Salvación A Los Que Le Esperan Está Establecido Que Moramos Está Establecido Que Se Termine El Tiempo En Esta Tierra Y Tú Necesitas Saber Cual Es La Lista De Los Que No Entrarán Mi Pregunta Obligada Es En Qué Situación Tú Estás Hermano Amigo Y Cualquiera Que Me Puede Escuchar Nuestra Preocupación Es Conocer La Lista De Las Cosas Que Me Impiden Entrar En La Presencia De Dios Yo Creo Que Debemos Saber Eso Yo Creo Que Debemos Preocuparnos Que Me Puede Servir De Tropiezo Para Yo Entrar En La Presencia Del Señor Que Cosas Hay En La Vida Mía Que Me Separan De La Oportunidad De Entrar En La Presencia De Dios Que Cosas Yo Hago Que Cosas Yo He Incorporado A Mi Vida Que Me Tienen Un Stop En Mi Relación Con Dios Yo Tengo Que Saber Eso Y Tenerlo Presente Porque Si Hay Algo Que Me Estorba Yo Sé Que No Voy A Poder Lograr El Propósito Hermano Y Amigo Debes Preocuparte Por Conocer La Lista Y Yo Estoy Aquí Como Instrumento De Dios Para Ayudarte A Meditar Sobre Eso Debes Saber Eso Porque Eso Que Te Impide Entrar Debe Corregirlo En Tu Vida Para Que Tu Nombre Puede Estar Inscrito En El Libro De La Vida Apocalipsis 20 Dice Cosas Muy Importantes Que Debemos Reflexionar Sobre Ellas Mire Lo Que Dice A Partir Del Verso 11 Y Con Esto Termino Vi Un Gran Trono Blanco Y El Que Estaba Sentado Sobre Él De Cuya Presencia Huyeron La Tierra Y El Cielo Y Ningún Lugar Fue Hallado Para Ellos Vi También A Los Muertos Grandes Y Pequeños Que Estaban De Pie Delante Del Trono Y Los Libros Fueron Abiertos Y Otro Libro Fue Abierto Que Es El Libro De La Vida Y Los Muertos Fueron Juzgados A Base De Las Cosas Escritas En Los Libros De Acuerdo A Sus Obras Y El Mar Entregó Los Muertos Que Estaban En Él Y La Muerte Y El Hades Entregaron Los Muertos Que Estaban En Ellos Y Fueron Juzgados Cada Uno Según Sus Obras Y La Muerte Y El Hades Fueron Lanzados Al Lago De Fuego Esta Es La Muerte Segunda El Lago De Fuego Y Dice El Verso 15 Y El Que No Fue Hallado Inscrito En El Libro De La Vida Fue Lanzado Al Lago De Fuego Yo Sé Que Mucha Gente No Había Escuchado Eso Pero Yo Estoy Aquí Como Instrumento De Dios Para Decírtelo Hay Que Procurar Saber Que Es Lo Que Me Impide Llegar A La Presencia De Dios Y Es Bueno Responsablemente Decírtelo Que Hay Cosas Que Te Separan De Dios Y La Biblia Está Llena De Listas Como Estas Antes De Subir Aquí Al Altar Me Vino A Mente Otra Lista Que Está Ahí Apocalipsis 21 8 Una Lista Poderosa Porque Porque Hay Mucha Gente Que Cuando Leen Esa Lista Dice Porque Yo Estoy Ahí Porque Yo Hago Esas Cosas Yo Soy De Eso Mire Lo Entienda Mejor Dice El Que Venciere Heredará Todas Las Cosas Y Yo Seré Su Dios Y Él Será Mi Hijo Y Aquí Viene Una Lista Peligrosa Pero Los Cobardes E Incrédulos Los Abominables Y Homicidas Los Fornicarios Los Hechiceros Los Idólatras Y Aquí Que Se Pone Agra La Cosa Y Todos Los Mentirosos Tendrán Su Parte En El Lago Que Arde Con Fuego Y Azufre Que Es La Muerte Segunda Ponga Haga Un Ejercicio Ahora Tómese Treinta Segundos Para Identificar Gente Que Usted Conoce Que Son Cobarde Para Buscar A Dios Identificarse Con Dios Que Son Incrédulos Que Son Abominables Y Homicidas Que Son Fornicarios Y Fornicario Ese Término Griego Que Se Utiliza En Nuestras Traducciones No Solamente Es Aquel Que Tiene Relación Sexual O Cohabita Con Una Persona Que No Es Su Esposa O No Es Su Esposo Fornicario Es El Adúltero Fornicario Es 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 Que Ve Pornografía Fornicario Es El Que Abusa De Menores Fornicario Es Que El Que Tiene Pensamientos Lujuriosos Y Lascivos Fornicario Es El Que Se Mete En La Computadora A Chatear Y Hablar Su Cieza Con Un Fulano Que Está A Miles De Kilómetros Ese Es Fornicario El El Término Griego Que Se Traduce Como Fornicario Abarca Todo Eso Habla De Todo La Impureza Sexual Eso Es Fornicario Hechiceros La Gente Que Le Vive Haciendo Amarre Echándole Agua Cosa En La En La Comida Es Que Yo Fui Donde Una Señora Para Amarrar A Mi Marido Como Si Fue Un Perro Pero Usted Ve Toda La Botánica Y Aquí Nadie Brega Con Brujería Pero La Botánica Creciendo Y Usted Habla En Contra De La Hechicería Y La Brujería Y La Gente Dice Ay Pero Ese Pastor Pero Va Yo me Imagino Que Con Una Cachucha Una Gafa Prieta A Comprar Cosa Y A Beber Cosa Usted Sabe La Gente Que El Señor Ha Libertado En Este Templo Que Que Se Se Habían Tomado Toda Clase De Diablura Di Que Buscando Suerte Hay Gente Que Bebe Hasta Leche De Chiva Buscando Suerte Mira La Suerte Se Perdió La Suerte No Haya Donde Ella No Se Haya Ella Misma La Suerte Está Perdida Ella Misma Hechiceros Idólatras Y Todos Los Mentirosos Tendrán Su Parte En El Lago De Fuego Y Azufre Que Es La Muerte Segunda Yo Debo Terminar Pero Quiero Decirle Sinceramente Cuando El Espíritu Santo Me Ha Estado Ministrando Sobre Esto Me He Quedado Preocupado Porque Nunca Pensamos En Las Cosas De Dios De Una Manera Tan Puntual Y Uno De Los Beneficios Que Nos Da La Biblia Es Ponernos La Cosa Clara Mucha Gente Dice Porque Dios Es Muy Grande Y Yo No Lo Entiendo Oh Si Es Verdad Dios Es Tan Grande Sus Pensamientos Son Tan Altos Que Tú No Vas A Poder Entender A Dios Pero Dios Ha Revelado Lo Que Él Quiere Que Tú Entiendas Para Que Estés En Buenas Con Él Dios Ha Dicho Lo Que Quiere Y Lo Que Espera De Ti Dios Ha Revelado Lo Que Quiere Y Lo Que Espera De Ti Por Lo Tanto A Ti Te Debe Importar Saber Que Debes Hacer Para A A Dios Yo No Creo En Esa Gente Que Vive O Quiere Vivir La La Vida Cristiana A Sigú A La Suerte Yo Todos Los Días Tengo Que Esforzarme Por A A Dios Todos Los Días Yo Tengo Que Limpiar Mi Vida Yo Tengo Todos Los Días Que Ir Delante De Dios Como Hizo El Otro Salmista Examíname Señor Y Mira Ver Lo Que Hay En Mi Aleluya Porque Porque Mi Deseo Es Alabarte Es Agradarte Es Vivir Una Vida Comprometida Contigo Yo No Sé Si Habrá Alguien Aquí Que Todos Los Días Quiere Ir Delante De La Presencia De Dios Y Con Sinceridad Abrirle El Corazón Examíname Señor Quien Actúa De Esa Manera Está Caminando Hacia La Presencia De Dios Está En La Ruta Correcta De Una Comunión Íntima Con El Señor Porque No Tiene Nada Que Esconder Y Está Procurando Hacer Todo Lo Que Pueda Para Agradar Al Señor Es Tu Es 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 Sincero Por Agradar A Dios Procura Conocer Las Listas De Las Cosas Que A Dios No Le Agradan Las Cosas Que A Dios Le Desagradan Y Que Te Separan De Una Relación Con Él Porque Todas Esas Cosas Son Pecado Que Es Pecado Lo Que Tiene Un Problema Ay No Es Que La Biblia Intolerante Si Es Verdad Dios Intolerante Míralo Ahí Mentiroso Hechicero Idólatra Pero Dios No Puede Hacer Eso Si Él Lo Dijo Ignorante Hechicero Mentiroso Fornicario Adúltero Pero Y Dios No Va Entrar En Algún Negocio No Dice Que Van Para Lago De Fuego Y Azufre Pero Tenemos Pastor Hay Que Hablar Con El Señor Para Que Le Busque Una Vuelta No 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 Él Dice El Que No Está Inscrito En El Libro De La Vida Será Lanzado Al Lago De Fuego Pero No Pastor Eso Hay Que Analizar Lo Mejor Eso No Puede Ser Así Sigue Durmiendo De ese Lago Dice La Biblia Claro El Que No Fue Hallado Inscrito En El Libro De La Vida Y Que Hay Que Hacer Para Estar Inscrito En El Libro De La Vida Hacer Las Cosas Que A Dios Le agradan Pero Y Si Yo Me doy Mi Emborrachadita Usted Sabe Para Botar El Golpe Los Domingos Y Descansar La Borrachera No Entrarán En El Reino De Dios Están Ahí Ah Tú Quieres Escribir Una Biblia Nueva Bueno Dedícate Pero La Palabra Revelada De Dios Está Muy Clara Yo Le A A A Todos Los Amigos Y A Todos Los Hermanos Que Me Escuchan En Esta Hora Procura Identificar La Lista De Las Cosas Que A Dios No Le A Gran Para Que Tú No Estés En La Lista De Los Que No Entrarán Procura Que Tu Nombre Este Inscrito En El Libro De La Vida Yo Cuando Oro Por Los Amigos Le Digo Señor Inscribe Sus Nombres En El Libro De La Vida Por favor Pero Tengo Un Deseo Mayor Que Nunca Se Han Borrado Porque Hay Gente Que Son Inscrito Pero Después Rompen El Acuerdo Y Entonces Lo Borran Y Cuando Llegan A La Letra De Tu Apellido No Estás Procura Que Tu Nombre Este Inscrito En El Libro De La Vida Y Que Nunca Se Ha Borrado Hermano Si Tu Nombre Fue Inscrito Trata De Que Se Quede Ahí Todo El Tiempo Dile Señor Dame La Sabiduría Y Le Entereza Para Yo Corregir Cualquier Cosa Que Este Mal En Mi Vida Y Amigo Trata De Que No Pase Un Día Más Sin Tu Tener Tu Nombre Inscrito En El Libro De La Vida Porque De Lo Contrario Aunque Me Duela Decírtelo Tu Destino Será Con El Diablo Y Los Demonios Que El Señor Te Bendiga Padre Gracias Por Tu Palabra Gracias Señor Hemos Dado Lo Que Tú Nos Ha Dado Yo Sé Que A Mucha Gente Les Resulta Un Poco Pesado Lo Que Hemos Dicho Pero La Verdad Que Tú Declaras Con Amor Es Buscando Nuestra Salvación La Más La Mayor Muestra De Amor Es Que Tú Nos Dices La Verdad Para Que A Tiempo Podamos Corregir Ayúdanos Señor Ayúdanos Aquellos Que Nuestro Nombre Ha Sido Inscrito En El Libro De La Vida Que No Se Ha Borrado Te Lo Pedimos Queremos Que Permanezca Allí Porque No Sabemos En Qué Momento Va A Ser El Pase De Lista En Cualquier Momento Tenemos Que Ir Delante De Tu Presencia De El Reporte De Nuestra Existencia Aquí En La Tierra Y Entonces Si Nuestro Nombre No Está En El Libro De La Vida Estará En La Lista De Los Que No Entrarán Ayúdanos Señor Ayuda A Cada Amigo Que Ha Estado Batallando Con Cosas Con Presiones Con Deseos Carnales Y Le Han Puesto En La Lista Equivocada En La Lista De Los Que No Entrarán Señor Ayúdalo A Salir De Ahí Que Ellos Cambien Y Se Pasen Al Otro Lado Hoy Tomando La Decisión De Abandonar El Pecado Y Comprometerse Contigo Ayuda Señor A Los Que Están En El Tempo A Los Que Están Por Los Medios Para Que Los Que Están En El Templo Vengan A Tu Altar Hacer El Compromiso Y Los Que Están Por Los Medios Me Llamen Al 813 4066 Ayúdalos Señor Ayúdalos Señor Ayúdalos En El Nombre De Jesús Amén Amén Quiero Dedicar Algunos Minutos Minutos Para Invitar Los Amigos Que Están Aquí Yo No He Querido Ser Trágico Ni Catastrófico Con Ustedes Es Simplemente La Palabra Que El Señor Me Dio Y Lo He Tratado De Comunicar De La Mejor Manera Mi Deseo Es Que Tú Puedas Aceptar El Llamado De Dios Porque El Amor De Dios Lo Que Busca Es La Salvación De La Gente A Dios No Le Gusta Arruinarle La Vida A La Gente Ni Amargarle La Existencia Pero Yo Te Pregunto Si Tú Vas Por Un Camino Que Termina En Un Precipicio Y Alguien Se Preocupa Por Advertirte Por Avisarte De Que No Sigas Por Ese Camino Que Tú Crees Esa Persona Te Ama O Te Odia Obviamente Tú Me dirás Me ama Porque Me está Evitando La Muerte Eso Mismo Es lo Que Pasa Con La Predicación Del Evangelio El Evangelio Cuando Se Predica Lo Que Busca Es Mostrarte Que Dios Te Ama Y Quiere Evitarte Lo Peor Por Eso En Esta Tarde Todo El Que Quiera Convertirse A Cristo Todo El Que Quiera Limpiar Sus Manos Purificar Su Corazón Y Borrar Su Pasado De Pecado Dice La Biblia Que La Sangre De Jesucristo Nos Limpia De Todos Nuestros Pecados David Lo Dijo Quien Entrará El Limpio De Manos El Puro De Corazón El Que No Alza Su Alma A Cosas Vanas Aquel Que No Jura Con Engaño Y Eso Solamente Lo Podemos Lograr Cuando Venimos A Cristo En Nuestra Humanidad Es Imposible Ser Agradable Del Ante Dios Porque Todos Tenemos Las Manos Sucias Antes De Convertirnos Todos Estábamos Con Las Manos Sucias Con Los Pensamientos Impuros Pero Cuando La Sangre De Cristo Viene Nos Cubre Y Nos Limpia Nos Da Un Nuevo Estatus Una Nueva Condición Nuevas Criaturas Y Por Eso Dice Pablo Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Todas Ahora Son Nuevas Amigo Amiga Que Está Aquí Ahora Es la Oportunidad Levántate Y ven Aquí A convertirte A Cristo Vamos A orar Por Ti Para 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 Tu Vida Esté En Condiciones De Ser Aceptado Por Dios Quien Es El Primero La Primera Que Se Pone De Pie Y Viene Aquí Al Altar Hacer El Compromiso Con El Señor Quien Es El Primero Que Dice Yo Quiero Pastor Yo Aprovecho El Llamado De Dios Para Mi Vida Quien Es El Primero La Primera Que Dice Mi Vida Necesita Dios Hoy Yo Comienzo Ponte De Pie Ahora Y Ven Aquí Yo Quiero Orar Por Ti Ponte De Pie Y Ven Aquí Yo Quiero Orar Por Ti Quiero Guiarte En Esa Oración De Fe Yo Quiero Junto Con La Iglesia Interceder En Tu Favor Y Darte La Oportunidad Que La Palabra De Dios Te Da De Venir A Cristo Ahora Que Puedes Vamos A cantar El Cántico De Llamado Y Mientras Lo Cantamos Tú Te Mueves Los Hermanos Interceden Porque Aquí Hay Gente Que Necesita De Dios Aquí Hay Gente Que Pensaba Que Estaba Viviendo Una Vida Buena Aquí Hay Gente Que Pensaba Que Quizás Su Destino Era En La Presencia De Dios Pero Al Con Con La Palabra Se Ha Dado Cuenta Que Hay Problemas Serios Lista De Los Que No Entrarán Y Entrar En El Libro De La Vida Cantemos Mientras Los Amigos Se Levantan Y Pasan Aquí Al Altar Amigo Ven Acércate Al Señor Levántate Amigo Ven Que Tienes El Perdón Amigo Ven Jesucristo Murió Por Ti Sé Valiente Sé Valiente Y No Te Aflijas Porque Cristo Te Ha Encontrado Él Bajó Desde Su Trono Para Ven Te A Salvar Ven Ven Acércate Al Señor Ven Que Tienes El Perdón Amigo Ven Jesucristo Murió Por 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 Ti Sé Valiente Y No Te Aflijas Porque Cristo Te Ha Encontrado Él Él Bajó Desde Su Trono Para Pedirte A Salvar Ahora Es el Momento En el Nombre De Jesús Ven Acércate Al Señor Amigo Amiga Ven Ven Que Tienes El Perdón Oye Yo Te Digo Ven Jesucristo Murió Por Ti Se Vente Y No Te Aflijas Porque Cristo Te Ha Encontrado Él Bajó Desde Su Trono Para Venirte A Salvar Amigo Amiga Ven Ven Acércate Al Señor Te Estamos Esperando Ven Que Tienes El Perdón Ponte De Pie Y Hazlo Ahora Jesucristo Murió Por Ti Se Valiente No Te Aflijas Porque Cristo Te Ha Encontrado Él Bajó Desde Su Trono Para Venir A Salvar Aleluya Aleluya Que Que Deseamos Ser Que Servirle al Señor Que queremos hacerlo de corazón y que no nos vamos a avergonzar de ser hombres o mujeres que le llamen cristiano Jesús Jesús dijo El que se avergüence de mí delante de los hombres yo me voy a avergonzar de él delante de mi padre el que no me confiese delante de los hombres yo no le voy a confesar delante de mi padre Voy a contar hasta cinco pero aquí hay personas que necesitan de Dios y esta es una decisión que debes tomarla por tus propios medios Yo no te puedo obligar si te obligar entonces no vale porque Dios no quiere que tú le busques obligado quiere que le busque voluntariamente Uno ¿Quién se levanta para recibir al Señor? La iglesia me ayuda a interceder Aleluya Dos ¿Quién se levanta? Ven a Cristo ahora que puedes Ahora que Dios te está llamando y tú lo has entendido Los que están por los medios me pueden llamar al 813-4066 Pueden llamar ahora Vamos a orar por ustedes también ¿Quién se levanta para recibir a Cristo? ¿Quién es el primero? Hay gente que está esperando que se levante la primera persona para pasar Porque le da temor Por eso nosotros hemos puesto personas a la derecha y a la izquierda Son parte de los colaboradores aquí en la iglesia que están listos para pasar contigo y darte el apoyo Porque a veces uno siente vergüenza Uno siente miedo escénico Uno siente de ay que va a decir la gente Si eres un cobarde entonces tú no estás en la lista del libro de la vida está en la otra Tres ¿Quién se levanta para recibir al Señor en esta hora? Se me acaba el tiempo Tu decisión debe ser cuando Dios te llama Tu decisión debe ser cuando puedes convertirte No otro día, no Cuando puedes convertirte Aleluya La iglesia intercede Hay una batalla espiritual Hay una lucha Campal Aleluya Yo siento la lucha espiritual Siento que hay gente batallando Aleluya Dios los bendiga Dios los bendiga Acompáñenlo Hay una batalla Porque uno tiene deseo de acercarse a Dios Hay gente que me dice A mí algo me decía adentro Que me debía convertir Pero una vocecita me decía No te conviertas Un deseo soterrado me decía No te pares Ven a Cristo Vence la presión Y entregale tu vida a Cristo La iglesia me ayuda a orar Es porque seguimos batallando Hay más almas aquí Y hay más almas por los medios Que están tocadas por Dios Que saben que necesitan a Dios Y saben que si no le dan un cambio a su vida Su destino no es el que ellos quieren Ni tampoco el que Dios quiere para ellos Cuatro ¿Quién más se levanta para recibir al Señor? Voy a cantar una vez más el cántico Y cuando terminemos de cantarlo Terminaré el llamado Muévete en fe y pasa al altar Hoy es tu día de salvación No lo dejes para mañana Hay gente que dice No yo me voy a convertir La semana que viene Y tú sabes si va a estar vivo para hacerlo Amigo ven Acércate al Señor Amigo ven Que tienes el perdón Tu vida está debatiéndose ahora Tu destino eterno Está en juego Se valiente y no te afligas Porque Cristo te ha encontrado Él bajó desde su trono Para venirte a salvar Termino la cuenta cinco El Espíritu Santo Es el que me ha movido a insistir En llamarte Aleluya Aleluya Hay varias vidas tocadas Que no están en el altar Yo le motivo a que se levanten Hay gente que ha tenido Experiencias muy fuertes El Espíritu Santo me revela Hay gente que ha tenido Experiencia muy fuerte En el mundo espiritual Y están aquí en el templo Y necesitan a Dios Con urgencia Con urgencia Ven 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 Hay una mujer que el Espíritu Santo Me muestra Que no aguanta otra experiencia De las que has vivido No la vas a resistir Dice el Señor Aprovecha No te daré más oportunidad Yo no sé Que lo que ha pasado En tu vida No tengo ni la remota idea Pero el Señor Si sabe Levántate en fe El Señor te trajo Hoy para salvarte No aguantas Otra experiencia Igual No la aguantas Yo no sé Que fue lo que te pasó No sé bajo Que compromiso Estás con el diablo No sé Que batalla Tiene No aguantas Otra batalla Más Escapa Por tu vida Aleluya 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 Iglesia intercede Aleluya Aleluya El Espíritu de Dios Está moviendo Satanás Se ha levantado Pero el Señor Es más poderoso Y está aquí Para salvarte Y darte nueva oportunidad Aleluya Aleluya ¿Quién más? Yo siento Que hay más Iglesia Ayúdame a orar No quiero No quiero abusar Del tiempo Pero Sé que hay momentos Que hay que Batallar Con el mismo infierno Sé que hay momentos Que Satanás Dice Hoy no se convierte Y el Señor Dice Lo llevé allá Para salvarlo Necesito una boca Necesito una boca Que hable Yo estoy haciendo Ese papel Yo soy la boca Que está diciendo Lo que Dios Te dice Hay más gente Que debe estar Aquí en el altar Y está aquí En la iglesia Levántate En el nombre De Jesús Ven a Cristo Ahora que puedes Aleluya Espero a alguien más Aleluya Espero a alguien más Espero a alguien más Iglesia Ayúdame a orar Ven a Cristo Entra en mi casa Entra en mi vida Cambia toda mi estructura Ven y sana Las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Estoy esperando por dos personas Que están aquí en el templo Y Dios lo trajo Para que se salven hoy No mañana No pasado No más tarde No el día Que tu mamá cumpleaños Hoy Entra en mi vida Dame a toda mi estructura Ven y sana las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Ven, ven, ven Ven a Cristo Entra en mi casa Sigan llamando a los amigos Los amigos siguen llamando también Por el 813-4066-809 813-4066 Es noche de salvación Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Dile Señor Quiero que hagas un milagro Y entra en mi casa Ven, entra en mi vida Cambia toda mi estructura Ven y sana las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí Aleluya Yo quiero comenzar a orar por estas personas Pero sigo batallando No me puedo extender más Treinta segundos y con esto termino Ven a Cristo Siganme llamando al 809813-4066 El Espíritu Santo está tocando vidas en esta hora Diez segundos y termino Me faltan dos almas Que no están aquí en el altar Y están aquí en el templo Deben aprovechar el llamado de Dios Descarriado, descarriado, apartado En rebelión con Dios Yo no sé cuál es tu estatus Lo que sea Ven a Cristo Ven a Cristo Muévete en fe Ven a Cristo Ayúdenle Aleluya Me falta una persona Me falta una persona Y está aquí en el templo Yo no sé cuántos amigos hay en el templo Pero esa persona que me falta Está aquí El Señor sabe que está aquí Y tú sabes que eres tú Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Voy a orar por esta gente Pero no puedes irte de aquí De este templo sin Cristo Uno sabe cuando Dios lo llama Cuando tú entiendes la palabra Cuando tú sabes cuál es tu situación Frente a Dios Tú no tienes que esperar un milagro No se te tiene que aparecer un ángel No tienes que caer un rayo del cielo Tienes que aceptar el llamado de Dios Hay gente que dice Yo quiero que Dios me hable Ya Dios te habló Su palabra y su vocero No hay más nada que hacer Cierren sus ojos Y van a repetir conmigo Esta oración de fe Los que están por los medios Van a hacer lo mismo Que los que están aquí en su casa Y esa alma que me falta Debe pasar Antes de que yo termine el culto Te lo digo De corazón Aleluya Repitan conmigo esta oración de fe Digan Señor Jesucristo Te pido perdón En voz alta Te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento Me arrepiento De todas las cosas malas Que yo he hecho A ti no te puedo esconder nada Señor Jesucristo Quiero que en este momento Perdones todos mis pecados Que tu sangre me limpie De toda mi maldad Y me cambie En una persona Que te obedezca Que viva para ti Que haga tu voluntad Señor Jesús Ante todas estas personas Que están aquí Públicamente Yo te recibo Como mi salvador Y Señor de mi vida Me comprometo A vivir en obediencia A tu ley Y a tus principios Por favor Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Te prometo servirte Por el resto de mi vida O hasta que tú Vengas a buscar Recíbeme Señor Amén Quédense con los ojos cerrados Iglesia vamos A interceder por ellos Extiendan sus manos Hacia el altar Y pidamos por Su salvación Y liberación Yo voy a imponer Mis manos En su frente Declarando salvación Y liberación Sobre ustedes Padre En el nombre de Jesús Cancelamos toda la obra Del infierno Contra estas minas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro salvación Y liberación espiritual Todo lo que el diablo Ha preparado para mal Queda cancelado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te declaro nueva criatura Toda cadena espiritual Es rota ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te declaro libre Para servirle a Dios En el nombre de Jesús Te declaro nueva criatura Para buscar a Dios Con todas tus fuerzas Espíritu Santo Séllalos Espíritu Santo Entra en su ser interior Condúcelo Guíalo Por el camino de justicia Y de verdad Los declaro nuevas criaturas Para Dios Amén Gloria a Dios Fuerte el aplauso Al Señor Escúchenme bien Escúchenme bien Hoy ustedes han tomado La decisión Pero la vida cristiana Es así Todos los días Subiendo en chismas Ustedes no van a ser santos Con aureola hoy Ustedes dieron el paso de fe Y el Señor los va a ayudar Y todos los días van a ser mejor Oren todos los días Saquen un rinconcito en su casa Y se arrodillan Con sus ojos cerrados Ustedes comienzan contándole a Dios Lo que ustedes quieren que Dios haga en su vida Pidiéndole a Dios lo que quieren que haga con su familia Y diciéndole a Dios lo que ustedes quieren que haga con usted Luego lean la Biblia El libro de San Juan es el libro más básico para el no creyente De a poquito No tienen que ser unos eruditos No hay carrera de lectura de la Biblia La Biblia se lee diciendo Señor Háblame a través de tu palabra Y ayúdame a entenderla Si lo hacen Ustedes van a ver como Dios va a tratar con usted Además Aquí en la iglesia le vamos a asignar un consejero Una consejera Y esa persona va a estar preocupado por ustedes Ustedes le van a poder llamar y preguntarle Mira me está pasando esto ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo manejar esta situación? Y esa persona le va a ayudar Amén Vayan allá arriba Le van a tomar sus nombres Y le van a entregar información de la iglesia Que Dios los bendiga Y para adelante con el Señor Ramón Alexis Recibe al Señor Aquí en la Romana Siomara se reconcilia con el Señor Soribel Gutiérrez Acepta al Señor por los medios Dios bendiga Fuerte el aplauso ¡Aleluya! Solo Dios hace al hombre feliz Ponte de pie iglesia Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Vamos! ¡Otra vez! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios cambia la vida de la gente Solo Dios cambia la vida de la gente Lo demás ¿Cómo era que decían antes? Los que se han inscrito en algún ministerio Los que no han sido llamados En algún ministerio En algún ministerio que se hayan inscrito Necesitamos Porque el Señor nos va multiplicando Y para poder manejar la multiplicación Necesitamos mucha gente que se integre al trabajo En la obra del Señor Amén Juntos alcanzaremos a muchos para Cristo Amén Si lo hacemos Vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a tener el desarrollo Y vamos a tener el desarrollo Porque trabajando en la obra de Dios Uno se desarrolla Amén Si uno no trabaja Se queda del mismo tamaño No crece Pero si uno trabaja Crece Aunque sea Por las incomodidades Crecen Madurando crecen Es una bendición Yo quiero terminar el culto Orando por cualquier persona Que esté enferma Póngase la mano sobre su parte afectada Sobre la dolencia Dios es poderoso Y Dios hace cosas lindas ¿Verdad? Venga el manacati Para que testifique La hermana Katy Se estaba muriendo el jueves Resuma ahí en dos minutos ¿Qué ha pasado? Miren el domingo pasado Yo no pude venir a la iglesia Y a esta hora Yo estaba tirada en el piso Porque en mi cama Yo no podía estar Porque los mareos Yo sentía como que me iba a morir Y lo que hice fue Me tiré en el piso Como pa Yo sabía que ya no me iba a caer Para otro lado El jueves fue un día muy malo Del proceso que pasé con eso Y yo quería Mi intención era venir a la iglesia Porque iban a orar por sanidad Pero mi esposo llegó tarde De Santo Domingo Y no pude venir Entonces lo vi por la televisión Empecé a verlo Cuando ya la adoración estaba terminando Y escuché el mensaje completo Así tirada en el mueble Y cuando el pastor comenzó a orar Que hizo una oración como general Yo empecé a sentir Un toque especial en mí Y yo sentía que mi sangre Se ponía muy caliente Y yo me asusté Porque el doctor me dijo Tú tienes que trabajar Con tu inteligencia emocional Tú no puedes estar muy feliz No puedes estar muy triste Tienes que controlarte Bueno, creían que yo tenía leucemia Era el último análisis Que me iban a hacer Ya para comprobarlo Y mi azúcar Estaba en 40 la semana pasada Yo supongo que ya está bien Y entonces cuando Cuando el pastor oró Yo sentí mi cuerpo muy caliente Como que era que la sangre Se estaba por todo el cuerpo Moviéndose Y yo dije Ay Dios mío Me estoy poniendo mala Porque me estoy emocionando Y me estoy poniendo mala Y el doctor me lo dijo Pero no era mala hermanos Era el Espíritu Santo trabajando Y cuando comenzaron Y cuando comenzaron Comenzó la adoración A tus pies El Espíritu Santo cayó sobre mí Y todo mi cuerpo temblaba Y fue estremecido Y de repente yo quedé sedada Y pude llegar hasta mi cama Y dormí la noche completa Yo tenía un mes que no dormía La noche completa Que para dormir Tenían que tomar cosas Para estar tranquila Porque los mismos mareos Y el malestar me despertaba Y al otro día Cuando yo desperté Le dije a mi esposo El Señor me sanó Y yo me paré Me bañé sola Hice desayuno Y brinco Y no me mareo Y estoy bien Para su gloria y su honra Gloria a Dios Aleluya Aleluya Él es poderoso Él es poderoso Yo no sé si tú lo crees Pero yo creo en un Dios vivo Y de poder Aleluya Uno hasta que no necesita La mano de Dios Uno no sabe Lo que es depender De un Dios poderoso Para sanarme Hasta que uno no está En un cuadro clínico Con problemas Uno no sabe a veces Lo que eso significa Y yo quiero decirte El Dios al que le servimos Poderoso Vamos a decírselo Aunque sea Por un minuto Vamos a decir Poderoso Dios Poderoso Dios Dilo, dilo, dilo En esta hora Mi alma clama por ti Poderoso Dios Mi alma clama por ti Oh Señor por ti Oh Señor por ti Poderoso Dios Poderoso Señor Poderoso Señor Poderoso Salvador Poderoso Señor Poderoso Señor Mi alma clama por ti Mire, todo el que está enfermo De anemia O de azúcar Diabetes Como la gente dice Pase al altar Corra Venga aquí Aleluya Venga aquí Corra Que hay una inyección De insulina Del cielo Aleluya 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 analítica va a cambiar, cuando te la hagan tendrán que repetírtela, porque no irá conforme a tu historial, tu médico te la va a repetir y cuando vea eso va a comenzar a alabar, comenzará a alabar para que cuando te pregunte por qué de ese comportamiento tú le digas, yo sabía, me lo dijeron en la iglesia, me lo advirtieron que iba a pasar mi Dios me sanó, aleluya oh poderoso Señor poderoso Dios poderoso Salvador poderoso Dios el único y gran Señor poderoso Dios en quien pongo mi confianza mi alma clama por ti quiero 10 personas que nos estén escuchando o viendo por los medios que me llamen ahora, que estén enfermos con problemas de anemia o diabetes al 809-813-466 solamente van a decir el nombre y de qué ciudad cuando esa lista llegue, yo comienzo a orar por esta gente que comiencen a llamar solamente van a decir el nombre y la ciudad el Espíritu Santo va a demostrar que sana aquí en el templo y sana a la distancia no serán solamente 10 que se van a sanar sino que esos 10 son la prueba ¿cuántos creen que el Señor es poderoso? ya está funcionando el teléfono sigan llamando adoremos mientras terminan desde que tengan las 10 no me acepten más nombre y ciudad y ustedes aquí van a comenzar a sentir la hermana Katy sintió que se le puso caliente la sangre yo no sé yo no sé qué van a sentir ustedes yo no sé si van a sentir la sangre caliente o si van a sentir corriente o si van a sentir calambre frío no importa lo importante es que están en la presencia del Señor sea la gloria sea la honra sea el dominio por los siglos de los siglos poderoso Dios poderoso Dios aleluya poderoso Dios poderoso Salvador poderoso Dios mi alma te anhela en esta hora mi alma clama por ti poderoso 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 Dios oh Señor poderoso Dios poderoso Salvador poderoso Dios mi alma clama por ti 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 aleluya Y aquí estoy, en tu altar. ¡Aleluya! ¡Tráiganme la lista ya! ¡Aleluya! ¡Oh, poderoso Dios! ¡Poderoso Salvador! ¡Poderoso Dios! ¡Oh, mi Señor! ¡Poderoso Dios! ¡Mi alma clama por Ti! ¡Mi alma clama por Ti! ¡Aleluya! Los que están enfermos de otros problemas y otras enfermedades, pónganse la mano en la parte afectada. Los que están por los medios, síganme llamando. Sean bien rápidos los que están en el teléfono, solo el nombre y la ciudad, ¿no? No escuchen detalles. Señor, toca a los que están creyendo en fe y han puesto su mano sobre su parte afectada y su corazón. Tú eres poderoso, lo hemos confesado aquí y lo cantamos. Dios, en el nombre de Jesús, se manifiesta el poder de Dios. Tócalos. Los que están a la distancia, tócalos, Señor. Tócalos. Tócalos, Espíritu Santo, tócalos. Ahora. Sana el cáncer. Ahora. Opera la hernia ahora. Saca el tumor, estírpalo, Señor, ahora. 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 Esa matriz seca, Señor, que reciba vida. Ahora. Sana. Ahora. Señor, ahora. Te presento a este grupo de personas aquí. Tócalos, Espíritu Santo. Más. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos. Tócalos de la cabeza hasta los pies. Sacúdela con tu presencia ahora. Más. 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 Tota el Espíritu Santo ahora. Ahora inyectale tu vida. Ahora. Ahora. Que todo su ser lo sienta. Ahora. Recibe vida. Recibe vida. En el nombre de Jesús. Más. Más. Tota el Espíritu Santo. Inyectale tu vida ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. Iglesia ayúdame a interceder por ellos. Más. 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 Espíritu Santo. Más. Ahí. Imparte virtud en su cuerpo ahora. Más. Más. Toca el Espíritu Santo ahora. Ahora. Desde la cabeza hasta los pies. Que sienta. Corriente de vida. Ajá. Más. Ahí. Recibe. Recibe. Recibe más. Ahora. 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 Recibe vida. Recibe vida. Recibe vida. Recibe vida. En el nombre de Jesús. Recibe vida. Recibe vida. Recibe vida Aleluya Más Aleluya 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 Recibe vida Tócale, tócale más Tócale el Espíritu Santo Inyecta vida en este cuerpo Inyecta tu vida Ahora, Espíritu de Dios Cambia esa analítica Cámbiala Ahora Inyecta tu insulina, Espíritu Santo Una Que sana Una que renueva células Que renueva páncreas Que renueva Inyectale ahora Ahora En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Cristo Aleluya Aleluya Tócale Espíritu Santo Tócale, tócale Inyectale tu vida ahora Inyectale tu vida ahora Espíritu de Dios Inyectale tu vida En el nombre de Jesús Ahora Ahora Recibe el toque del Señor Recibe el toque del Señor Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe el toque del Señor Ahora Recibe el toque del Señor 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 Que cambie ese diagnóstico Ahora En el nombre de Jesús Que cambien esos valores Ahora Ahora doy la palabra En el nombre de Cristo Aleluya Toca el Espíritu Santo Toca, toca el Espíritu Santo Toca el Espíritu Santo Sacude todo su ser ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Ahora te lo pido Señor Junto con esta iglesia Te pedimos por su salud ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te pedimos por su salud ahora Inyectale tu vida Inyectale tu vida ahora Que los valores cambien Que los valores cambien En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toca el Espíritu Santo Inyectale tu vida ahora En el nombre de Cristo A ella también En el nombre de Jesús Ahora Recibe vida Recibe vida Recibe vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que mi mano sea tu mano Señor Que a través de mi mano Fluya tu virtud Tu poder Ahora En el nombre de Jesús Opera mi lado Señor Ahora En el nombre de Cristo Que mi mano Que mi mano sea el medio Para que fluya tu poder Ahora En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Tócale Tócale también a ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Derribo toda oposición Toda oposición ahora Se va 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 Sopla Ahora Virtud Ahora Ahora Completa Ahora Inyecta tu vida Señor Inyecta Ahora Suple Toda necesidad Toda necesidad Toda necesidad Ahora Ahora Que corriente de vida Fluya Ahora Más 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 En el nombre de Jesús Que toda oposición Sea derribada Ahora Toda oposición Se va Toda oposición Toda 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 Oposición Dios 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 Te ama Dios Te ama Nada Te ha Pasado Porque Eres Menos Dios Te ama Dios Te ama Dios Te ama Dios Te ama Recibe Tiene 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 cuidado Tiene cuidado Tiene cuidado Tiene tu cuidado Ahora Poderoso Señor Poderoso Señor En Santo Domingo En Santo Domingo En Santo Domingo Cantando y diciendo que tú eres poderoso, Señor. Esta ha sido la transmisión del culto evangelístico del Centro de Fe y Restauración Espiritual Mahanaim, de la Castillo Márquez, número 74, en la ciudad de la Romana República Dominicana.